Este año he decidido que mis vacaciones fueran a hacer kilómetro cero Madrid-Tarifa. Vamos a ver qué pasa y después de un año de trabajo pues toca disfrutar de las vacaciones y a ver qué tal. La Madrid-Tarifa, un evento que tenía muchísimas ganas de hacer, primero porque pasa por casa y segundo porque el bikepacking pues en Gravel es una auténtica pasada, es mi primera experiencia y esto es todo novedad. He decidido hacer este reto para tener esa sensación, esa vidilla de ser autosuficiente, de poder gestionarte tú con tu bicicleta de un punto hacia otro, en este caso de Madrid hasta Tarifa y vamos a por ello. Bienvenido. con ganas de arrancar creo que estoy preparado yo estoy acostumbrado a ir rápido me has copiado la bici o me lo pareces buen juguetito yo mi idea es cada tres horas para comer algo hay un puerto de flipas después de todo hay que subir a metros y luego bajar y hay un pueblecito que yo está mirando ahí por el gps que tiene que estar chulo para comer además si subes el puerto y luego bajas hambre va a hacer si me puedes estimando por aquí en este pasaporte como nombre mañana para llegar a tarifa lo más importante es la mejor pastelería de madrid estos son las verdaderas las barritas vale y luego que no se entere nadie contraseña kilómetro mira lo que os he traído nuestra perdición estamos cargando carbohidratos para mañana llevo acuacero interior pulote de recambio mayor de recambio calcetín bermuda y camiseta y calzoncillo vale llevas lo mismo que nosotras lo enrollas y ahora esto queda mucho más compacto y ahora lo cierras con estas atrás truquito instagramer seguirle la verdad que las puertas nuestras delante que obra de arte hasta mañana mañana nos espera el largo dios adiós si sí sí muy pronto esto le un otro un 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 ya un Puerta del Sol, kilómetro cero. Arrancamos la aventura. 3, 2, 1... ¡Adiós! 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 Vamos para la ciudad de La Estirita. A reposar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo se sale de Madrid de rápido? ¡Eh! ¡He flipado! ¡Eh! Pensaba que no. Disfrutad un montón. Vamos más rápido de lo que esperábamos. El tiempo de momento está acompañando aunque parece que lloví nea un poquitín. Teníamos pensado llegar hoy a Ciudad Real. Pero, viendo que vamos tan rápido. Que estamos disfrutando. Vamos a darle todo lo que podamos. Y no nos ponemos límites. Música 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 El hecho de viajar con bicicleta y hacer una carrera como esta tipo kilómetro cero. No solo ves paisajes muy bonitos. Muy diversos. Sino que también conoces las ciudades desde dentro. Pasamos por el centro de Arajuez que es una pasada. Pasamos por el centro de Toledo que es muy bonito. Pasamos por el centro de Ciudad Real. Música Llevamos ya en el primer día 7 horas 42 de bici. 215 kilómetros. Y en principio no íbamos a quedar por aquí. Pero viendo la hora que es temprano vamos a seguir dando pedales. Disfrutando del día. Disfrutando de kilómetro cero. Madrid Tarifa. Y bueno, espero que lo disfrutemos a todos. Música Música Y después todo tipo de caminos que te encuentras. Zonas muy rápidas de asfalto. Zonas de vías verdes. Zonas de pistas compactadas. Caminos entre fincas que son una auténtica pasada. Donde ayer pudimos ver corzos. Cochinos jabalí. Pudimos ver conejos de todo tipo corriendo al lado nuestro. Y la verdad que fue una auténtica pasada el kilómetro cero. Sobre todo por los contrastes que ves. Porque si no fuera por eventos de este tipo en el que vas viajando con bicicleta. Y conociendo sitios por bicicleta. Igual no hubiera pasado en mi vida. Y eso es algo que se queda ya en la retina para siempre. Música 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 Hemos disfrutado un montón de lo que es el evento. Disfrutamos un montón del día de ayer. De lo que es kilómetro cero. De lo que es el bikepacking. Porque para nosotros ha sido la primera experiencia. Y seguro que no la última. Nos vemos el año que viene. Con ganas de otro kilómetro cero. Y con muchas ganas de bikepacking. De conocer gente. Y de conocer España. Música 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 Música